Pausa, pero volvemos con Descubra quienes son los héroes que van a luchar por el título de reyes del show a partir de este sábado Volvemos también con Es el paso del ojo, ¿no? Continuamos aquí en América, espectáculos y los reyes del show Inicia este sábado con los mejores competidores del 2011 Más de una sorpresa y una gran competencia sobre esa pista Vamos con todos los detalles Leslie Show, J. Neira, Raúl Suazo, Jean Paul, Santa María y Belén Esteves Son los reyes de la pista que a partir de este sábado 5 de noviembre Se enfrentarán en una lucha sin tregua Por los 200.000 soles que se llevará el primer lugar El productor Ricky Rodríguez Anunció que Vanessa Terquez no podrá continuar en el reality Así que será reemplazada por Tati Alcántara Y necesitamos a alguien que le dé también nivel a la competencia Porque los que están entrando hasta ahora todos bailan Entonces, si teníamos la oportunidad de reemplazar a Vane Necesitamos a alguien que es súper baile Y ya hemos tenido la buena experiencia con Tati Y por las dos semanas que reemplazó a Maricielo Así que hablamos con ella y está feliz Tras manifestar que evaluaría su participación Maricielo Efeo también fue confirmada en esta competencia Por la que han pasado 69 parejas durante cuatro años Sobre caliente también la gente toma decisiones a veces apresuradas Lo hemos conversado ya con mucho más calma ayer Y continúo en competencia sin ningún problema O sea, Maricielo sí es el tercer lugar de la segunda temporada Cristian Rivero se aleja de la conducción Luego de tres años de trabajo al lado de Gisela Decidirán buscarle un reemplazo para esta última temporada Se va Cristian, se va Cristian Rivero Sí, han sido tres años con él de coanimador Se está yendo porque tiene un nuevo proyecto Y nosotros en ese sentido le deseamos lo mejor Una posibilidad incluso es de que no haya coanimador Sino que Gisela maneje Reyes por esta semana sola Otra posibilidad es traer héroes Que hayan participado en años anteriores del 2008 Y que cada sábado un héroe coanimé con ella Estamos manejando algunas opciones Este fin de semana los competidores Presentarán coreografías al ritmo de música disco Un versus de cumbia y el popular trencito Durante siete semanas los reyes se disputarán La importante suma de dinero El público decidirá con sus llamadas Quién será el afortunado ganador En cuanto al jurado, ahora serán cuatro Y es que cada fecha contará con un invitado especial Para que dé su veredicto Pero quién será el primer jurado invitado ¿Quién va a levantar esa paleta? ¿Quién? La amistad Salazar, una arenga ¡Bravo! 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 ¿Me acabas de nombrar tú? Cuidado, amistad ¿Tú me has nombrado ahorita? Te acabo de nombrar Muchas gracias por este nombramiento Está en mi vida ese ojo crítico y agudizo desde este sábado No solo el ojo, no solo el ojo Todo lo demás también Cuidado, amistad Claro, de todas maneras Así es que este sábado Promete amistad Linares Promete arenga, arenga De todas maneras